A continuación, el personal de comandos nos dará una breve demostración de algunos de los métodos que emplean para la protección de agua, fuego y alimento. Buenos días, señores comandantes, líderes de infantería de marina. Daremos una demostración de una filtración de agua en una situación de supervivencia. Tenemos un tripié formado por tres puntales, tres pedazos de tela, gravilla, arena y carbón. Este tarfato es utilizado por todas las fuerzas amadas del mundo. Nos sirve para la filtración del agua y así mismo hacer la madura y húmeda. Aquí tenemos a un compañero que hizo fuego. Con medio de luz, dos maderas, un alambre y dos trozos de madera en cada mano. El alambre hace fricción de la madera que está en el suelo y con la hierba, la hierba seca, todo está en el fuego. Nos sirve para hervir el agua después de haber sido friculada y así mismo comer otros alimentos. Mata las bacterias que contiene el agua, oyente los animales y los insectos que transmiten enfermedades. ¡Papieres, comandos! ¡Recupere! ¡Muébate! ¡No! ¡Muébate! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡México! 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 ¡Ahora! Señores comandantes y líderes de la Impantería de Marisa. ¡Procea! ¡Hoy, el plato izquierdo! ¡Bóvese! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡El entrenamiento muy duro es! ¡El entrenamiento muy duro es! ¡El entrenamiento muy duro es! ¡El entrenamiento muy duro es!